9 señales de que estás mendigando amor Es demasiado lo que haces ahora por mantener bien tu relación sentimental, porque una cosa es esforzarse para que el vínculo se fortalezca, y otra muy distinta es mendigar amor. Cuando ruegas por amor no solo te lastiman quienes te rodean, sino que te dañas a ti misma tomando decisiones que, lejos de ayudarte, te hacen sentir mucho peor. Identificar cuando se está mendigando amor suele ser difícil, sin embargo, aquí te dejaremos 9 señales que son muy claras y fáciles de notar. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si te preguntas frecuentemente si eres suficiente en cualquier aspecto de la vida, ya sea belleza, inteligencia o gracia, es porque tu único objetivo es llenar las expectativas de esa persona. Estás enfocando tu atención en obtener el amor que quieres a como dé lugar, incluso si eso implica dejar tu ausencia a un lado y rogarle por un poco de lo que tanto deseas. Quizá pienses que por hacerlo un par de veces no estás mendigando amor, que todos tenemos inseguridades y que a veces hay que hacer sacrificios para fortalecer una relación. Aunque tiene algo de cierto este pensar, si el sacrificio implica dejar de lado quién eres y llevarlo al punto de cambiar el interior o el exterior solo por complacer los deseos de alguien, es un claro signo de que estás mendigando amor y estás en una relación unilateral. Salir de esto no es sencillo, pero por suerte, cuando logres identificar que estás mendigando amor y que mereces más de lo que estás recibiendo, podrás dar los pasos necesarios para superar y dejar atrás esa relación. Debes enfocarte en fortalecer tu autoestima hasta que logres entender que vales todo tu peso en oro y mucho más. Mereces a alguien que te dé el mismo amor y la misma atención que tú das de manera natural y espontánea. Señal número 2. Te disculpas más de lo necesario. Es cierto que a veces puedes tener la culpa de algunas palabras o de acciones que afecten la relación, pero si terminas diciendo que lo sientes en cada una de las discusiones que tengan, es momento de analizar tu relación con esa persona. Quizá pienses que estás poniendo de tu parte al no agravar la discusión y que por eso asumes la culpa. Sin embargo, este comportamiento es un signo poco saludable para tu salud mental. De acuerdo con psicoterapistas prestigiosos, evitar el conflicto es el resultado de desestimar tus propios sentimientos, ya que no estás buscando un enfoque en equipo para resolverlo. Aunque sea tu culpa, nunca debes asumirla al 100%, ya que una relación es de dos. ¿Por qué? Porque si hiciste algo mal, la otra persona pudo haber tomado otra postura para no agravar la situación. Esta señal se identifica si te sientas a pensar con la cabeza fría todas las veces que has asumido la culpa de algo, incluso cuando no la tenías, solo por no querer discutir. Si estás viviendo esta situación, debes entender que no todo es tu culpa, que anular tus sentimientos por llevar la relación en paz es autolastimarte y, eventualmente, te empezarán a apesar las decisiones sintiéndote sola y vacía. Encuentra el equilibrio justo con ayuda de un profesional que te haga entender en qué punto de la relación estás y qué debes hacer para mejorar o salir de ella. Señal número 3. Lo excusas con mucha frecuencia. Si siempre tienes que justificar el comportamiento de tu pareja contigo frente a tus seres queridos, o incluso has tenido que ocultar aspectos de su personalidad, entonces hay un problema grave, ya que ellos ven algo que tú no. Es normal que una persona de vez en cuando no tenga el mejor humor, pero que sea así la mayor parte del tiempo no es nada saludable, en especial si eso te afecta de forma directa o indirecta. Si las personas que te quieren están alarmadas por la relación que tienes con alguien, sin duda alguna, esto debería ser una señal de alerta grave para ti. No quiere decir que ellos traten de controlar tu vida, sino que gracias a que están fuera de la situación que vives con esa persona, logran ver aspectos que quizá tú ignoras o no logras ver. En este tipo de situaciones, lo mejor es sentarse a hablar con tus seres queridos de forma calmada y con disposición de escuchar todo lo que dicen. Quizás algunas cosas te molestan o incomoden. Es normal, pero trata de ver con sus ojos aquello que les preocupa y toma algunos de sus consejos. Si en ese mismo momento logras entender lo que está mal, pídeles ayuda para salir de esa relación. En caso de que no veas o no entiendas lo que dicen, no te cierres a compartir de nuevo con ellos. Mantén presente lo que te dijeron y trata de analizar fríamente si realmente ellos ven el panorama más amplio que tú. ¿Te has encontrado cuestionándote más de una vez si los sentimientos de esa persona hacia ti son totalmente honestos y recíprocos? Si es así, esta es una clara señal de que estás mendigando amor, ya que si tuvieras la certeza de sus sentimientos, no dudarías sobre la relación. Si no puedes parar de analizar cómo puedes hacer que te ame más, cómo mantener la comunicación fluida, cómo hacer que se quede siempre a tu lado y te escoja a ti por sobre los demás, entonces no hay duda alguna de que estás mendigando amor. Esta señal también puede hacer que sientas que estar en la relación consume toda tu energía y te hace preguntarte de vez en cuando si las cosas serán así todo el tiempo y para todo el mundo. Lo cierto es que si vives esta situación, tienes que cambiar la dinámica de la relación o de lo contrario, tu salud mental empezará a sufrir las consecuencias de vivir en la incertidumbre. Una forma fácil y rápida de solucionar esto es enfocando tu atención en actividades que te satisfagan y hagan feliz. Así lograrás desviar tus pensamientos de esa persona, crecerás mentalmente y mejorarás tu autoestima. Señal número 5. Las prioridades de esa persona están por encima de las tuyas. ¿Has tenido que mover tus compromisos porque no compaginaban con los planes de esa persona? ¿O has tenido que esperar a que te dijera que estaba disponible para poder organizar tu calendario? Quizá pienses que estas situaciones son normales en el mundo actual. Sin embargo, cuando se dan con frecuencia o te hacen sentir menos importante que el resto en su vida, entonces es una clara señal de que estás mendigando amor. Tiene que existir un balance en el ajuste del calendario de ambos. Si esa persona solo quiere compartir contigo cuando tenga tiempo libre sin considerar si tú estás disponible, entonces te pone en una situación en la que debes escoger tus prioridades. Esta señal quizás sea una de las primeras que notes, ya que sentirás que no eres una prioridad en su vida. Y aunque es cierto que hay personas con una agenda muy ocupada, quien te quiere de verdad busca el tiempo para compartir contigo, aun cuando deba ajustarse a tu disponibilidad. Señal número 6. Eres quien siempre hace todo. Eres quien siempre organiza todo, hace todas las tareas, recuerda el cumpleaños de sus seres queridos, está pendiente incluso de los más mínimos detalles y se preocupa por que todo salga bien. Si es así, estás dando demasiado y esperando muy poco en esa relación, lo que se puede ver como una clara señal de que estás mendigando amor. Es probable que pienses que es lo normal en las relaciones, en especial las de pareja, pero no es así. Lo normal es que ambos se preocupen por igual, que se compartan las tareas y actividades por hacer. Usualmente las personas dan y dan con la inconsciente expectativa de que si dan mucho, serán recompensados. Pero es un error pensar así. Si vas a dar algo que jamás sea con la esperanza de que traerá algún beneficio para ti o de que te querrán más porque no te van a querer a ti, sino a lo que haces por los demás. En caso de que vivas esa situación, siéntate a hablar con esa persona y dile tus sentimientos, que la situación no puede seguir igual y que, aunque vas a cambiar, tus sentimientos no lo harán. Si se enoja, trata de manipularte o reacciona de mala manera, es momento de buscar terapia con un profesional o alejarte de esa persona, ya que tú mereces lo mismo que das. Pero si no reacciona de mala manera, sino que notas que empieza a dar un poco más de sí para hacerte sentir que puede hacer lo mismo por ti, entonces solo estaban pasando por una mala racha en la que hacía falta más comunicación. Señal número 7. Escuchas con frecuencia que exiges demasiado. ¿Acaso has escuchado que pides demasiado cuando preguntas si puedes obtener algo que quieres? Si es así, no solo estás en una relación tóxica, sino que además estás mendigando amor a alguien que no te tiene ni la mitad del cariño que tú hacia esa persona. No es mucho pedir querer pasar un fin de semana juntos, asistir a alguna reunión familiar, compartir emociones, pasar tiempo de calidad a solas e incluso asistir a terapia. Estas son claras alertas de que esa persona no está comprometida con la relación, que no está interesada ni dispuesta a dar de sí para que lo que existe entre ustedes funcione correctamente. No importa de quién venga, jamás permitas que te digan que exiges demasiado. Eso te sitúe en una posición en la que no tienes poder al hacerte sentir mal e incluso culpable por pedir un poco de lo que tu corazón anhela. Y no, no está mal exigir. Lo que está mal es que te digan con frecuencia que exiges demasiado, cuando la realidad es totalmente opuesta, ya que te dan tan poco que debes alzar tu voz y pedir aquello que deberías recibir de forma espontánea. Señal número 8. Eres la que siempre inicia el contacto. Nunca debes rogar por atención y afecto. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, compartir en persona al menos una hora a la semana o crear lazos íntimos son solo algunos de los aspectos que cualquier persona que esté en una relación contigo debería procurar de forma natural. Ambos deben querer conectar en todos los niveles y si te encuentras deseando que tu relación con esa persona sea como la que tienen otros, entonces tienes una doble señal de que estás mendigando amor. No estás feliz con tu vida en este momento porque tienes que rogar para poder recibir lo que quieres y aun cuando lo recibes no se siente del todo satisfactorio porque justamente tuviste que pedirlo y no surgió de forma espontánea. ¿Qué puedes hacer en este caso? Hablar con esa persona, expresarle que no sientes que estén comprometidos al mismo nivel y esperar por su respuesta. Si dice que va a cambiar, evalúa si de verdad lo hace. Si no lo hace, debes continuar con tu vida y dejar esa relación ya que solo lo dijo para salir del paso. En caso de que se enoje, te diga que exiges demasiado, que no va a cambiar o que trate de manipularte haciéndote sentir mal, culpable o incluso triste, entonces no tienes que pensarlo mucho y debes salir de esa relación ya que es claro que esa persona nunca ha estado ni va a estar comprometida contigo. Señal número 9. Sientes que siempre te equivocas. Al mendigar por amor, notarás que cuando encuentres la manera de obtener el coraje para confrontar a esa persona sobre tus sentimientos, la situación se volteará y terminarás sintiendo que has hecho algo muy malo. Es una estrategia que permite a esa persona evadir la responsabilidad sobre cómo te sientes. Pero para tener una relación saludable en la que el compromiso sea recíproco, es necesario que sientas comodidad al hablar. Si no eres capaz de poner límites sobre cómo te afecta el comportamiento de esa persona, estás permitiendo que te trate como le dé la gana. Establecer límites y hacerlos cumplir puede ser difícil e incluso duro, pero si eres consecuente con tus acciones y palabras, dejarás de mendigar amor y empezarás a recibir lo que realmente te mereces. Antes de finalizar este video, queremos decirte que no eres la única persona que vive esta situación. Existen grupos de apoyo para salir adelante y aunque lo más importante es darse cuenta de que estás mendigando amor, también debes tener presente que solo trabajando tu propia autoestima, autoconfianza y autoaceptación lograrás salir de esta situación. Enfócate en crecer como persona en vez de tratar de salvar la relación. Tú eres suficiente, eres bella por dentro y por fuera. Solo necesitas enfocarte en hacer florecer tu vida y las personas correctas que sí te quieran en la suya irán apareciendo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 9 señales de que están mendigando por amor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!